Muy buenas biches, ¿qué tal? Hoy tengo un vuelo solo, tengo un vuelo, una navegación local alrededor del aeropuerto. Me iré a las montañas a ver si así saco unos buenos planos. Y la verdad que pinta un buen día, pinta cielos despejados, poco viento además. Así que muy bien por esa parte y nada, si os gusta el vídeo no olvidéis de darle like, suscribiros y además ir a seguirnos a Twitch porque vamos a hacer directos los fines de semana que podamos sobre las seis y media, siete. Así que nada, nos vemos ya yendo para el aeropuerto. Estamos ya en el aeropuerto, ahora nos esperan cinco horitas de clase, pero bueno, es una menos porque tengo que salir antes. Tengo el vuelo a la una y las clases se acaban a la una, así que tengo que salir antes. Pero mirar cómo ya alargaron los días, mirar cómo es ya de día, es una locura lo que alargaron y mirar qué día hace. Está todo prácticamente sin nubes, hace un día perfecto para volar, viento no hay, así que va a ser una locura. A ver si consigo grabarlo bien y nos queda un buen vlog hoy. Y nada, nos vemos en cuatro horitas que ahora tengo clase y no puedo grabar nada. Pues clases terminadas, ahora ya queda ir a volar. Ahí está yendo la acrobática y nada, quiero ir a volar. Tengo que preparar todo lo que ya sabéis, más un balance, el plan de vuelo. Y nada, tengo que ir ahora ahí al briefing run ahí con Martín, preparar el nublog y poco más que hacer. Ya lo tengo prácticamente todo preparado, así que es solo revisar. Ahí tenéis las avionetas despegando. Nada, pinta hoy muy bien el día. Además es local nav. Y nada, me iré para Aguilar de Campo, que es una ciudad que está, pues no sé, unas 50 millas náuticas. Haciendo la local nav tardaré hora y media y nada, eso. Nos vemos ya en el avión. Vais a ver la acrobática, que es espectacular. Mirad cómo es. Es azulita, es probablemente de las mejores que hay. Y nada, es espectacular. Nosotros volamos la nueva Tecna y a ver qué tal. Tenemos media hora de retraso porque estaban arreglándola. Pero bueno, ya debería estar todo bien y a ver si tenemos buen vuelo. Y nada, ya nos vemos dentro de la cabina. Vale, pues ya estamos aquí dentro de la cabina de la Oscar Delta Zulu. Y nada, vamos a empezar ya el procedimiento de arranque. Before Star, Stereo Inspection Completed, Python Cover Check-On Board, está detrás nuestra. Sitels adjusted, ya los tenemos. Flight Controls, correct movement. Tú adelante, tú atrás. Derecha, izquierda. Adelante, otra vez, perfecto. Check. Fuel Select or Select Tank with less fuel. En este caso seleccionamos el left. Check. Throttle Fiction Adjust. Nada, checamos que esté bien, que no esté muy duro ni muy flojo. Checamos que todo esto esté off. Check. Y Before Start Completed. Engine Start. Throttle Idle. Carburator Heat Off. Check. Master On. Ahora se encienden estos paneles de aquí. Lo siguiente en la checklist es Brightness at the Est. Que bueno, de momento está bien. Strobe Light On. La tenemos aquí a la derecha. Choke as Recoil. Hace calor, no lo necesitamos. Fuel Pump On. Está aquí. Properer Energy Clear. Abrimos el que tengo aquí a la derecha. Clear Prop. Vale. Pues la silla es aquí. Sería both and the start. Y arrancó. Y los tenemos a 1000 RPM. Y lo mantenemos ahí. Oil pressure green in 30 seconds. En 10 seconds check. Choke off. It's off. N parámetros check. Check. Everything is in green. Generator switch on. Encendemos el generador de electricidad. Chequemos que el light meter esté subiendo. Check. Volt meter. Check more than 14 volts. Check. Chequemos que el light meter esté subiendo. Luego, what we need here. Check clean. Check. Fieber pump off. Abamos la fieber pump. Fieber press check. 2.2 minimum. 4.4. Check. Engine start completed. After start. Cabin hit closed. Check. Flaps up. Check. Pitch control. We have to check it. Check. Abionics on. Check. Con up on. Check. Responder stand by and set. Madre we have to. Tenemos que cambiar aquí el... 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 El transponder. Responder. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's like. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on and on and on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways. And on and on and on and on, we'll go. Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Pues ya estamos en la habitación y como podéis ver ha habido un cambio de distribución porque me he cambiado de una habitación a otra. Ahora tengo aquí delante a un compañero de flybait de la escuela y aquí a otro. Entonces la verdad que por esa parte muy bien. Y este vídeo lo estoy grabando como un mes después de haber empezado el vídeo. El primer clic que visteis pues es de hace un mes. Porque entre los exámenes que tuvimos y tal no tuve tiempo a nada. Prácticamente estudiar, dormir y estudiar. No hicimos más que eso. Y bueno, en cuanto al vuelo. La verdad que muy buen vuelo. Lo recuerdo muy bien además. Porque fue un vuelo solo. Muy buen día. Sol como podéis haber visto. El aterrizaje si es verdad que como habéis visto sí que aterrizo como dos veces. Hago como dos tomas entre comillas. Porque me vi muy alto. Entonces al bajar. Coge mucha velocidad. Llega a unos 75 nudos. Que para los aviones que volamos es bastante. Entonces llegué con mucha energía. Y al tocar. Haciendo el flare. Pues la aeronave volvió a subir. Y nada. Luego ya lo mantuve más o menos. Podría haber hecho un wow round. Pero mantuve la calma. Y me vi con la confianza suficiente como para volver a tocarlo. Y la verdad que muy bien. No hubo ningún problema. Luego de eso. La verdad que muy bien. El día. Se puso para que estudiemos. Entonces nos fuimos a estudiar. Y ya está. Ese fue el día. Y nada. Lo vuelvo la verdad que muy bien. Las vistas increíbles. Y pues. Si os ha gustado el vídeo. Pues. Darle like. Suscribiros. Muy importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.